Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxe. Alexander Usyk no se ha caracterizado por ser un pegador paralizante en su carrera, sino más bien como un boxeador hábil, rápido y certero. Sin embargo, cuando noqueó a Tony Bellio, fue el día que Usyk sacó a relucir su instinto más asesino. Fue el 10 de noviembre del 2018 cuando Usyk viajó a Manchester, Inglaterra, para exponer su título indiscutido de los pesos crucero ante Tony Bellio, un ídolo inglés que peleaba en su propia casa. El propio Alexander Usyk ha reconocido que esa ha sido la pelea más dura de su carrera, ante un rival difícil, duro y ante una atmósfera adversa y hostil. Pero el ucraniano liquidó la pelea con una violencia que se ha visto poco en su carrera. Prácticamente desconectó a Bellio en el octavo round, en una escena cruda donde el inglés se desplomó como un edificio en demolición, sin resistencia alguna y con la última cuerda soportando la cabeza de Tony Bellio, al borde de la inconsciencia. Años después, Tony Bellio, quien hoy trabaja como un lucido analista de boxeo para la televisión inglesa, reconoció la grandeza de Usyk. Usyk es perfecto, todo lo hace de forma grandiosa, dijo Bellio. Y es que Bellio empezó bien la pelea, haciendo entrar a Usyk y contragolpeándolo con efectividad. Era una pelea competitiva y entretenida, que Bellio dominaba en su inicio con esos contragolpes, que entraban con precisión al rostro de Usyk. Y Bellio se envalentonaba con el éxito inicial y arengaba a Usyk en el centro del ring a que se fajaran a pelear. Pero Usyk comenzó a leer la pelea y ajustar. Empezó a rinconar a Bellio y castigarlo. En el inicio del cuarto round, Usyk mostró un destello de genialidad. Cuando Bellio intentó entrar, Usyk dio medio paso hacia atrás para que Bellio quedara indefenso a medio camino. Y el ucraniano lo prendió con un largo gancho de izquierda que cimbró a Bellio y le dobló las piernas aunque alcanzó a mantenerse en pie. Bellio se replegó herido a las cuerdas, a donde Usyk fue con instinto asesino a intentar terminarlo. Pero Bellio logró asimilar y responder. Usyk mejoraba, pero Bellio seguía duro. En el mismo cuarto round, Bellio volvió a contragolpear a Usyk. El ucraniano resistió el golpe y tuvo que replegarse. Ese cuarto round fue electrizante con ambos peleadores haciéndose sentir. Pude atraerlo hacia mí y contragolpearlo realmente bien por momentos, recuerda Bellio sobre aquella pelea. Y eso fue algo que nadie esperaba. Todos esperaban que yo fuera a cazarlo, a intercambiar y atacar, pero no lo hice. Logoxie lo hice fallar y atraerlo hacia ti es algo bueno. Sin embargo, conforme avanzaban los rounds, Bellio fue perdiendo ímpetu y el instinto asesino de Usyk se fue agudizando. Para el séptimo round, ya Bellio se quedaba más y las manos de Usyk empezaban a alcanzarlo con más violencia. Finalmente me alcanzó, recuerda Bellio. Ya estaba totalmente exhausto para el séptimo round. Me desgastó mentalmente en nuestra pelea, porque constantemente tenía su pie delantero muy cerca del mío. No parece mucho, pero es una presión mental la que te pone, no física. Usyk puede ser malvado y brillante. En el octavo asalto, Usyk sacó todo su instinto asesino. Una escena poco común en un peleador que es más técnico y estilista. Con una secuencia de durísimas manos izquierdas, Usyk lastimó a Bellio, que con el rostro enrojecido se replegó en las cuerdas. Un recto de izquierda de Usyk dejó a Bellio noqueado de pie, con la guardia abajo, indefenso, y Usyk no tuvo piedad. Lo terminó con un violento 1-2, cuyo remate de izquierda impactó a la barbilla de Bellio, desconectándolo. Bellio se desplomó al borde de la inconsciencia y su cabeza quedó recargada en la lona. Intentó levantarse, pero el referee le detuvo el combate. Esa noche, Oleksandr Usyk logró el knockout más espeluznante de su carrera, el día que Usyk sacó su instinto asesino.